En la que es Sabiduría Maya, Solkin Un camino de autoconocimiento Sábado 7 de septiembre Del 2019 Tenemos el día de la tierra Entonada Jo Caban El kin o día número 57 Tenemos Un cuarto creciente Y bueno estamos en un proceso creativo Un proceso para fortalecer la mente Utilizar la mente, no dejar que la mente nos utilice Nos encontramos en este espacio en el Solkin En este peldaño de la trecena Maya O Onda Encantada del Caminante del Cielo Y la tierra Caban Caban Es el arquetipo número 17 Nos recuerda Que no Estamos sobre la tierra Somos expresiones de la madre tierra La tierra Nos está soñando a la existencia Estamos teniendo una experiencia terrenal La mayoría de las personas Pues sentimos que somos seres terrenales Que en ocasiones tiene experiencias espirituales Pero no, es al revés Ser espirituales teniendo una experiencia terrenal Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos En este plano terrenal En este plano físico A menudo aprendemos más del dolor Que del conocimiento Sabemos cuál es el camino Pero otra cosa es caminarlo Y la tierra Es la evolución Es la evolución en conciencia Para eso estamos aquí Realmente A evolucionar en conciencia Ser más conscientes Elevar nuestra vibración Eventualmente Terminar con este ciclo de De encarnaciones Pasar a mayores planos De De experiencia ¿Verdad? De Otras dimensiones realmente La tierra Nos invita hoy a pasar tiempo Sobre la tierra Tiempo en la naturaleza Simplemente caminar descalzos Conectarnos con la tierra Es la más grande Es la más grande maestra Y sanadora En verdad Especialmente si vives en la ciudad Con tanto ruido Tanto Tanto Concreto ¿Verdad? Tanta radiación Por todos lados No solamente el wifi Tuyo Pero el de todos los demás El del vecino Arriba Abajo Estás en edificios Te sientes enfermo Y es por algo Desconectarnos con la tierra Simplemente el caminar descalzos Y conectarnos Hay una técnica Que Que bueno Ahorita Muy popular Grounding ¿Verdad? Que es una técnica Ancestral De enraizarnos De cómo caminar descalzo En la tierra O estar Parado Sobre la tierra 45 minutos Una hora Tienes grandes beneficios Porque La suela De los zapatos Del calzado Usualmente Es plástico Y es un aislante Inténtalo Todo el mundo Te va a decir Te vas a enfermar Cuidado Esto Así me decían Todo Muchas personas ¿Verdad? Porque yo usualmente Siempre ando descalzo Y bueno Para mí es mucho Hasta más cómodo Los zapatos Son cómodos Y las sandalias Me gustan Pero no hay como descalzo ¿Verdad? Pero bueno Prestar atención A las señales Que nos brinda Nuestro ser superior Hay señales Que se nos brindan En el camino El plano espiritual Nos está ayudando Constantemente Nos brinda señales Pero Si estamos En el pasado O en el futuro O en Canal de dramas Y cosas así No vemos las señales Y vivimos Esta experiencia Terrenal Inconscientemente Como la mayoría La mayoría De las personas Vive totalmente Inconscientemente Dice que está Consciente Por hacer sus cosas Y eso Pero realmente No crean Una experiencia Dejan que la experiencia Que pasa Los cree Y bueno El tonal Número 5 Numerología Maya La barra Jo Es la vibración De Reunir los recursos En esta Tresena Maya Para alcanzar El propósito Que nos marca El caminante Explorar Explorar los espacios Liberar Aquello Que ya no nos Beneficia Especialmente Creencias Vigilar La mente Viajar Si puedes Viajar Explorar Un nuevo Espacio Adelante Y bueno Y lo hacemos Con la energía De la tierra Conectándonos Con la naturaleza Prestando Atención A las señales Y el tonal 5 Nos recuerda El Es nuestro Poder Personal Es a Una vibración De liderazgo Todos Poseemos un Poder Personal Único Dadas Nuestras Características Nuestra Energía La mejor Manera De perder Nuestro Poder Personal Es creer Que no Poseemos Alguno El único Y verdadero Liderazgo Es por ejemplo No hay otro Un verdadero Líder No dice Lo que se tiene Que hacer Lo hace Porque al hacerlo Las cosas Se dicen Solas Si estás En una posición De autoridad Donde se manejan Personas Un cargo Tu liderazgo Es por ejemplo Por imposición Como la mayoría Como un capataz Dando órdenes A lo lindo Verdad En el facebook En la compu En la oficina No A todos Nos ha pasado Cuando yo tenía Un trabajo Y empezaba Todo esto No Acá Estaba en una posición Me sentía muy importante Y luego ahí andaba En el hotmail Me acuerdo En ese tiempo Hace años En dos Dos mil Una cosa así Estando ahí Verdad En el hotmail Y según Muy ocupado Viendo Verdad Que nadie ve Y voy a poner La compu De cierta manera Para que de un ángulo Y no me vean Pero bueno Eso solamente soy yo Nos guía Nos guía la serpiente Chichán Glifomaya Número 5 La fuerza vital La energía sexual Prestar atención A la energía sexual Especialmente Como hombre El hombre El hombre a menudo Podemos confundir También ciertas mujeres Pero se da Como que más En los hombres Por la testosterona Y Confundimos amor Con lujuria Una relación sexual Que hasta los ojos Te quedan Como huevo Cocido Así Verdad En blanco Dices Wow De aquí soy Y pues luego Te das cuenta Que no es así Entonces La energía sexual Es maravillosa Pero A través de los medios Nos han hecho enfocar Por ejemplo La pornografía Lo que más se ve En internet Más que el conocimiento Más que El entretenimiento Más que La salud Más que todo La pornografía Muchísimos hombres O sea Puede haber Una adicción A la pornografía Y si no la paras Uff También Cada vez más Más como ¿Cómo diría La palabra? Trastornado ¿No? Quieres ver Más cosas así Con tanto acceso Que hay ahorita O sea Ahorita Para la juventud Y todo eso Cuidado O sea Porque antes Hay unas revistas ¿No? Unas películas Ya después Más tarde ¿No? Así En cinta Y cosas así Ahora ya el acceso Es inmediato Ya está en tu celular ¿No? Entonces Bueno A prestar atención A la energía sexual El análogo Que es el aliado Un don Nuestro aliado Es el viento En este día En este día La comunicación Prestar atención A esa comunicación Glifomaya Número 2 La mayoría De las personas Como que no pensamos bien Antes de hablar Hablamos de lo emocional De cómo nos sentimos Yo prefiero guardar silencio Y me aparto Ya es más En ciertas personas Ya ni O sea ya Como que si les tuvieras Que dar alguna explicación Sabes que no van a entender Que van a mentir O sea Porque la mayoría De la gente Así ¿No? Es fácil Y no va a llevar A ningún lado Entonces guardar silencio También es parte De la comunicación Y es un aliado El silencio Y ahorita Personalmente Pues Con las únicas Dos personas Que me llevaba De toda La loquero Ya es la familia Bueno Ya ahorita Con nadie No realmente Y sé que si les explico Y eso lo van a negar Sé que están Confabuladas Que tienen una agenda Etcétera Ya no quiero ser Parte de eso No cumplieron Acuerdos Decían una cosa Otra Omitían información Mentían Ya O sea Llega un momento Que ya O sea Dices ya Cada quien ¿No? Pero pues yo me aparto Y ni me voy a dar Qué mensajes Y todo Desafortunadamente Pues Y afortunadamente Se pueden bloquear Personas en el Facebook Por lo que Primero hace la gente Es meterte a las cuentas ¿Verdad? Y andar viendo Qué hace esa persona Imaginándote Y dañándote Lo primero Yo que hago Cuando Por algún tiempo Algo quiero separarme De alguna persona Simplemente es Bloquearlos Whatsapp Estos Y los tengo Y no doy explicaciones Porque ¿Para qué? Se van a defender Y hasta como que Antes me molestaba más Que decía Creen que soy como Pues realmente No muy Muy poco inteligente Y me voy a creer Todas sus mentiras O sea Sus acciones Hablan tanto Que no escucho Sus palabras Pero ya las conozco Entonces mejor así Mira un bloqueo Luego se enojan Y todo Por eso es lo único Que utilizo yo Facebook Si alguien comienza A atacarme No le gusta Y todo Pues ahí nos vemos Si ya te bloqueo No te evito Ver Verme O sea O ver mi Información Y todo Y ya Para evitar Porque te puedes Enfermar mucho Con el Facebook Y eso Manera de comunicación El Facebook Cuidado Es una herramienta Como se utiliza La semilla La semilla Can Glifomaya Número 4 Es nuestro poder Oculto El poder De la conciencia De la atención Can Es el poder De la atención Los pensamientos Son semillas Donde ponemos Nuestra atención Crece Si yo Pongo mi atención En problemas Por eso De borrar personas Y eso Es más fácil Porque cuando Ya los bloqueas Ya no tienes La curiosidad De estar Accesando Cada vez más Y estás poniendo Tu atención Ahí Y luego Eso crece En mal plan Ayúdate Cuando termines Una relación Termines algo Evita los estímulos Para mí es algo Muy importante Fotos Y todo Cosas que te recuerden Ahí nos vemos A tirarlas A regalarlas Pero en verdad Eso de que Hay guardo Que no Por si No ya O sea Si quieres Realmente Cerrar O sea Porque cada vez Que veas la foto Te acuerdas Y estás sola Y eso O el Facebook Puede ser De lo peor O sea El Facebook Te puede dañar Tanto Si te das cuenta Que a lo mejor La persona Con la que tú Quieres estar Está interesada En otra Te pones A investigar Y la mente Se vuelve La detective Y buscando Información Y creándome Historias Entonces Corta Si quieres Dejar de comer Azúcar Y ciertas cosas No la compres No compres Productos que tengan Azúcar Y todo No es como Tengo la fuerza De voluntad Y luego Ahí nada más Por si las dudas No Vas a terminar Comiéndotelo Inténtalo Evita estímulos Y todo Y es más fácil Llevar a cabo Y bueno El reto El desafío Del día Es el desafío De la mano Manic Miglifomaya Número 7 Y es la sanación Yo ahorita Estaba He estado Ahorita Pues Dándome cuenta Cómo he estado En un proceso De desanación Con lo del perro La La mordida Que Que me dio Tan Tan fuerte Aquí Voy a mostrarles Un poco Pero Aquí Si se alcanza A ver Me sanó Muy bien Pero fue algo Muy profundo O sea Fue un pedazo Que me llegó Hasta Hasta el hueso Y ahorita Todavía Sea caminar Me Me O sea Puedo un poco Pero si comienzo A caminar Más Me duele O sea No hay como Como estar En reposo Para la sanación De cualquier herida Y todo Y a menudo Queremos No No Yo si puedo Caminar Y con Con puro limpieza Me cicatrizó Inmediatamente Hubo un proceso Que me sorprendí Pero no Tenía yo Idea De lo afortunado Que fui Porque me pudo Atravesar una vena Importante Ahí Porque me llegó Hasta el hueso Me salió Un pedazo De cartílago Algo que hasta Le tomé Hay una imagen Una fotografía No Entonces ahorita Estoy El hueso Esa parte La está sanando No Luego comencé A tener un problema Desafortunadamente Pues yo no estoy Acostumbrado Ya tanto Al azúcar Y de repente Cuando todavía Hablaba con una De mis hermanas Que ahorita Decidí apartarme Pues buena onda Pero ella es O sea Pues vino aquí Y todo Y uno quiere ser Como pues complaciente Y todo Buena onda Y eso Pero es muy Antojadiza De que está así Oye y no tienes Algo de comer De dulce Y oye y no tienes Esto Oye y no tienes Nieve Oye y no tienes Esto Y pues yo no Ahorita ya no O sea No que no me guste Pero yo la miel La miel me encanta La miel con fruta Y cosas así Pero ella quería Fuerzas salvo Entonces Pues de repente Uno le puede llamar Ya aquí Al super Yo hago mi super Así que es muy cómodo En internet Te metes Y pagas con tarjeta Con paypal Con lo que sea Y puedes ordenar Y te traen lo que quieras Aquí a la puerta Y yo como estoy En la montaña Y no bajo Pues o sea Se me queda bien lejos Maravilloso Que me suben todo Pero entonces Ella comenzó Así como Oye no se te antoja Así como un helado Y hubo un tiempo A mí que el helado Jagandás Wow Así como mi máximo O sea Me encantaba O sea Me podía comer El de chocolate Chocolate Jagandás Puro chocolate Y yo hace años Aparte que cuesta Buen dinero O sea Estoy hablando Que era como O sea Por un litro Bueno para aquí Para México Pues si eran así Como 10 dólares Una cosa así No yo pues Menos voy a andar Comprando Yo compro cosas Muy simples Pero bueno Entonces se ofreció A comprar Y luego que unos chocolates Y que Que varias cosas así Y bueno A comer Y entonces se fue Y ahí te dejo el helado Y yo ya sabía Le iba a decir No Y luego como tengo Un refrigerador Muy pequeñito Porque pues realmente Las cosas que como No son de tanta Refrigeración Pues No sirve bien O sea Para helados Y eso Se deshacen O sea El congeladorcito Que ni es congelador Es una esquina Y que tiene Para disque Más frío Pues ahí lo metes Entonces me lo comí Todo O sea Rápido O sea Como en varias sentadas Dije Me voy a comer No Y luego Los dientes No La semana que entra O sea Algo así No sé qué Y Atrás Me estaba dando Una molestia Y yo A mí nada más Me han quitado Una muela del juicio Pero tengo Todos mis dientes Y si tengo Tapadas Tengo unas amalgamas Que me las voy a quitar Y Y varias cosas Pero Comencé a tener Un problema De sangrado De encías Que luego se comenzó A ser más fuerte Y por el sistema Digestivo Por eso me he Desparasitado Comenzas a tener Así como Periodontitis Comenzas a tener Que Unas inflamaciones Infecciones Que el diente Se afloja Y Nunca usé Ni frenos Ni nada He tenido Sido muy afortunado Pero comencé A tener Y todo este rollo Es por La sanación Entonces Tenía la molestia Por haberme Atascado Todos esos chocolates Y Todo Y por Por bueno También no aprender A decir No A mi hermana Porque casi Pues no nos veíamos Otra vez Ya no nos volvemos A ver por un rato A ver Que pasa Pero es mejor Así Pero Pero trata Uno de De satisfacer A los demás Y terminas Como comiendo Cosas que realmente No quieres Y todo Entonces evitar Y sanar Y es un proceso De sanación Que siento Que ya estoy saliendo Por lo de la pierna Y esto Y todos tenemos Cosas así ¿Sabes que te das cuenta? Que lo más valioso Es la salud Porque aunque tengas Un dolor Que es persistente Y constante Todo el día Es muy desagradable O sea No disfrutas O sea En verdad No hay como estar bien Pero todo El dolor Nos enseña Que aprendí Ya no me voy a andar Comiendo helados Y todo de esa manera No digo que nunca Pero no De que me lo como todo Y aprender a decir No Porque luego Ya quería otros helados Y ya Y ya no Ya era una hora Que ya no te lo traían Ya tenías tú Que ir por él Y o sea Estamos hablando Como 5 o 6 kilómetros Yo estoy arriba De la montaña Y ya quería ir hasta allá No Y ándale Y vamos Y yo estaba bien a gusto Aquí todo Y digo O sea Si buena onda Me lo invita Que rico Que padre Todo Pero Pues ya estoy comiendo Cosas que no O yendo Que hasta allá O bueno Entonces hay que aprender A decir no Y Porque ya 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 me llegó Ahorita lo de Superama Espérenme por favor Y ahorita nos vemos Bueno Seguimos aquí Y Transitamos El castillo Blanco Norte Del cruzar Que es El Castillo De La muerte Y tiene que ver Con el desapego Soltar Que es muy importante Ahorita Que interesante Que paso Esta transición En este castillo Y es el castillo Que yo nací Es un trabajo Que tengo que hacer Fuerte Con el desapego Y ahorita Pues de alguna manera Esta separación Con Con mis hermanas Con Y pues realmente Ya estar solo De alguna manera ¿No? O sea ya sin ninguna Influencia de algún familiar Ni nada Es una nueva Etapa Para mí Y es un nuevo comienzo Y soltar Aceptar Fluir Y bueno Estamos en la Trecena Maya Wanda Encantada De El Caminante Trece días Que empezaron El tres Que rápido De septiembre Y bueno El Caminante Estos trece días El propósito Es pues Liberarnos De todas Esas creencias Limitantes Especialmente En lo familiar En verdad Yo siento Que parte De mi camino Es Es compartir Mi experiencia Porque Cuando uno vive Con que la familia Es lo más importante Y las dinámicas De familia Pueden ser muy Torcidas Muy enfermas En verdad O sea Los familiares Son las personas Que a menudo Pueden dañar más Nos podemos dañar Nos conocemos Puede ser horrible A menudo Es preferible Separarte Y salir Porque no puedes Cambiar la dinámica Especialmente Cuando hay varias Personas Y se influencian Entre ellas ¿No? Yo tengo dos Medias hermanas Y dos hermanas Supuestamente Y con las medias Hermanas Ahí sí Siempre ha habido Un Nada de Contapatibilidad Pero con las otras Compartí Partes de mi Niñez Con ellas Entonces Pero te das cuenta Que naces solo Y te vas solo Y no puedes estar Porque cuando Ahorita Se comienzan A En dinámicas A Pues a influenciar Unas con otras Y todavía El nivel de conciencia Pues es más egoíco Más material Y todo O sea Cosas muy desagradables Entonces bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conócete a través De una sabiduría Ancestral Conoce Las tendencias Conoce Tu luz Tus sombras Dones Aliados Desafíos Poder oculto Que mejor inversión Que tú mismo Que tú mismo Me quiero agradecer Infinitamente Ahorita Ana Allá En España Que bueno Ordenó su carta Y pues le gustó Me mandó un mensaje Muy emotivo Y Y también La revolución Solar Maya Y también El curso Y bueno Te lo agradezco El interés La confianza Y el apoyo Que me ayudas Mucho también Para seguir Compartiendo Toda esta Información Que bueno Nos ayuda En nuestro camino De autoconocimiento Para que las cosas Cambien Necesario Que cambiemos Nosotros Si te interesa O alguno De los servicios Que se ofrecen Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información Te gustaría Apoyar A un grupo De perritos Callejeros Que utilizo Por eso Tengo parte También De Pues de este Colmillazo Que les enseñé Que estuvo Bastante intenso Es por Haberme metido En una pelea De los perritos Que uno no debe De hacer Y hay maneras Y todo No sabía Pero Pero bueno Entonces para el alimento Y todo Entonces hay que Apoyarlo Son varios Y hay un botón De donación En factor Maya Si te interesa Ha habido problemas Con Con la página En cuanto Que ahorita Están haciendo Hay unos ajustes Y puede verse Como un mensaje Que dice Check in browser Espera unos minutos Espera unos segundos Y después de dos Tres segundos Ya te deja entrar A la página Lo están arreglando Eso ya no va a aparecer Pero bueno Sigue la página Y todo está bien Los reconozco Valor y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino Indrakesh Ayungunabku Evamaya M.A. M.A.